Mi nombre es Teresa, yo he tenido un meningioma parasagital que me traía algunos trastornos, me caía mucho, no sabía el por qué hasta que se descubrió que se trataba de un meningioma parasagital que posiblemente lo traje de nacimiento porque también tengo un hijo que a los 42 años no se caía pero quedaba ciego a cada rato y también tenía un meningioma pero del otro lado opuesto al mío yo lo tenía sobre la derecha por eso caía para la izquierda mi hijo no caía pero tenía otros trastornos psicológicos, mentales y hasta que se descubrió y fue operado que lo operó el doctor Matías Baldosini y gracias a Dios hoy está perfecto de ese aspecto, tiene 51 años bueno a mí también me operó el doctor Matías Baldosini al cual le estoy muy, muy agradecida estoy transitando el postoperatorio pero ya van cuatro meses estoy bastante bien, bastante bien y bueno la vamos pasando y superando le agradezco mucho al doctor y tengo 71 años que es difícil operar a una persona cuando me operaron tenía 70 todavía en septiembre, en octubre cumplí los 71 díctor no no Gracias.